José Benavides, padre, declaró recientemente y con total seguridad que su hijo menor, David Benavides, noquearía sin problemas a Yermala Charlo, quien en noviembre del año pasado venció por decisión unánime a su otro hijo, José Benavides Jr. Para ser honesto, me encantaría pelear contra Yermala Charlo, pero David lo noquearía. Según la actuación que vi de Yermala con mi otro hijo, José Jr., David lo destruiría. No creo que sería una pelea justa o emocionante. Queremos peleas peligrosas que sean 50-50. No creo que Charlo sea una pelea 50-50 contra David Benavides. No creo que sea un peleador que merezca enfrentarse a David o a Canelo Álvarez en este momento, dijo Benavides Sr. Para José, Yermala sería un rival fácil para su hijo David. Me encantaría enfrentarlo en algún momento, porque sería dinero fácil. Es que es una pelea fácil, pero queremos darles a los fanáticos peleas duras, buenas peleas. No creo que los fanáticos estarían contentos con ese combate tampoco, declaró el papá y entrenador de los Benavides. Le ganó a mi hijo de manera justa, pero no está al nivel de David o del Canelo. Soy un gran admirador de él, pero seamos honestos, no creo que esté 100% listo para peleas como estas, remarcó el patriarca de los Benavides. Por ahora, no se ve en el horizonte un eventual enfrentamiento entre Benavides y Yermala Charlo, pues mientras el mexicano busca debutar en el peso semipesado contra Oleksandr Bosdique, Yermala permanece atento a una posible oferta de Saúl Canelo Álvarez.